Ministerio del Interior de la Policía Nacional que han sido incautadas cada vez la fortaleza investigativa de la Policía Nacional se sigue afianzando y porque justamente hemos cambiado la modalidad de tener subdirecciones o dependencias genéricas sino que estamos dando misiones específicas con las cuales podemos tener un control mucho más preciso de cada uno de los objetivos que nos planteamos como institución ratificamos que el Ministerio del Interior se plantea estos tres ejes que han sido la reducción de muertes violentas que actualmente oscilen un 10% respecto del año 2016 la reducción del cuadro de mano integral que corresponde a roba a personas y roba a domicilios entre otros con una reducción del menos 15% este operativo se da en la provincia del Guayas el 27 de julio del presente año y permite la incautación de 279 kilos de marihuana adicionalmente a otras sustancias en menor cantidad como cocaína la organización que está conformada por 10 personas que están detenidas todas de ellos ecuatorianas básicamente lo que ha permitido es desarticular toda esta estructura criminal dentro de este operativo que se efectuó por parte de la Dirección Nacional Antinarcóticos se realizaron 14 allanamientos y dentro de estos 14 allanamientos es que se pudo encontrar la evidencia que ustedes vieron o que están viendo en sus pantallas los bloques que corresponden a la marihuana el segundo operativo que se denomina Tempestad Azul es un operativo de tráfico internacional se da en coordinación con el gobierno colombiano y se genera en algunas provincias del país que son Esmeraldas, Manaví, Guayas y Santa Elena y se da el 27 de julio del presente año son 14 personas detenidas en el país y adicionalmente 7 personas que fueron detenidas en alta mar los 20 son ciudadanos ecuatorianos y uno de ellos es de nacionalidad colombiana dentro de todas las evidencias que se pudieron incautar están armas de fuego, municiones, dinero y también dispositivos móviles y celulares donde se puede evidenciar la coordinación que establecían estas personas en este tipo de operaciones estas personas inclusive ponen GPS y rastreos para la droga para poder en caso de que las autoridades hagan un proceso de interdicción en alta mar poder básicamente descargarse de la droga y luego de ello saber en dónde básicamente pueden recuperar la misma tenemos tres buques aprendidos también en la ciudad de Manta y obviamente esto ha sido un proceso que se ha generado en la coordinación que tiene de manera permanente la Policía Nacional con otras policías de la región para la lucha antienarcóticos Ministerio del Interior